Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a realizar una fuente en una bombonera. A continuación los dejo con la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, podemos coger cualquier bombonera, no tiene medidas explícitas. Entonces, ¿qué hacemos? Un icopor de 2 centímetros y lo ponemos acá para sacarle el contorno. O sea que por eso primero tenemos que conseguir la bombonera para sacar nuestro molde. Bueno, acá tengo ya uno que está a la medida de esta bombonera. Le hago un orificio en esta parte, que es donde va a caer el agua. Y acá le voy a sacar un pedacito. Adelgazo un pedacito a calicopor, que es donde voy a colocar una olletica de barro. Bueno, voy a conseguir dos ollas de barro. Ahora, a la una le voy a hacer, empiezo con el bisturí, hacerle un huequito acá. Este huequito tiene que ser del diámetro de la manguera que voy a utilizar. Entonces, me ayudo de la punta de una tijera para hacer ese huequito. Muy suavecito, no se puede con taladro, no se puede con motor tool, nada. Tiene que ser así manual para que no se parta la ollita. Son dos. A la una le voy a hacer el orificio del tamaño de la manguera. A la otra la voy a colocar, le quito la oreja. Se quita con una cegueta. Y ahí le voy a hacer lo mismo. Empiezo con el bisturí a abrir el hueco. Y luego con la tijera le voy haciendo, le voy haciendo, hasta que vaya rompiendo un trozo así, más grande. Mira, este está abierto todo así con tijera, con la punta en cortafrío de un alicate. Voy quitando pedacitos, pedacitos hasta abrir. Esta es la olletica que vamos a poner. Acá. Y esta es la que va a llevar la manguera y la vamos a ubicar en esta parte. ¿Listo? Bueno, primero acá vamos a colocar dos trocitos de icopor. ¿Cómo los saqué? Yo reciclo el icopor donde vienen los electrodomésticos. Es un icopor que es bien compacto. Esto es como densidad 30. Entonces es compacto para hacer piedritas. Voy a enseñarles acá. Entonces cojo el bisturí, corto trozos, unas grandes, unas pequeñas, medianas y les voy dando la forma de piedras. Hago varias. Para aquí, para la base, donde voy a poner la olleta principal, que es la que va a subir el agua, entonces la corto más grandecita. Y lo mismo, le quito todo el contorno, dándole la forma que queramos, alargadas, unas más planas, unas más altas. Bueno, ese icopor nos sirve mucho. Mira, yo las puedo adelgazar así para que nos queden más pequeñas. Bueno, entonces acá. Ubico el icopor acá. De ese mismo icopor voy a sacar como especie de unos rectángulos. Estos rectángulos los voy a ubicar como base en la parte de abajo del círculo que saqué en el icopor de dos centímetros. Así. Entonces, aquí por este lado voy a colocarlos. ¿Para qué? Para que forme como especie de una canal que la bombonera no se nos mueva. Ya les explico. Entonces dejo acá un pedacito que es el que me va a encajar acá en la bombonera. Así esta parte no se va a mover. Tenemos que ubicarlos en todo el contorno. Bueno, recuerden visitar la academia. Tenemos varios estilos de fuentes, cuadros, todo lo para el pesebre con fuentes también, pozos, cascadas, el lago de las lavanderas. También tenemos venta de materiales. Entonces nos pueden visitar. Estamos a una cuadra del Hospital de Kennedy. Gran exposición. Muñequería navideña, country, cuadros en alto relieve. Porcelán y crón, técnicas mixtas, reciclaje. Tenemos muchas cosas en reciclaje. Entonces miren, yo ahí ya le echo como la camita para que nos entre acá, miren. Ahí, esta parte entonces queda muy firme. Ella de ahí no se nos va a mover. Bueno, acá. Entonces ya le hemos hecho como especie de una media luna, un huequito por donde va a bajar el agua. Ubicamos dos piedritas grandes acá del autor que queramos darle a la olleta. Listo. Y con un cautil, entonces acá abrimos un orificio que salga al otro lado, que es por donde va a bajar la manguera a donde vamos a hacer la conexión con el motor. ¿Listo? Entonces acá, miren. Aquí va esta y esta es la que nos va a recibir acá el agua. Bueno, estas olleticas a mí me gusta impermeabilizarlas. Yo las impermeabilizo con broncoelástico, que es un impermeabilizante acrílico. Por dentro, por fuera. Y acá en la unión de la manguera, yo coloco la manguera y sello con la pistola de silicona. Dejo secar y aplico el broncoelástico. Este broncoelástico lo aplico dos capas. Esas capas tienen que un secado de 24 horas entre una y la otra. Antes no, porque entonces no va a funcionar. Y esta es la que vamos a ubicar, que va a bajar hacia acá. Dentro de la bombonera, yo voy a ubicar esta olla. Esta olla y dentro de la olla voy a ubicar el motor. ¿Por qué? Porque yo acá la bombonera la voy a decorar con arena de colores. Cuando el motor está en movimiento, esa arenita de colores se va por las ranuras donde tiene el filtro del motor. Y nos tapan los motores. Entonces, cuando yo quiero decorar una fuente y le voy a colocar arena, entonces tengo que tener la precaución de poner el motor en un recipiente para que esa arena no se vaya dentro del motor. Entonces yo voy a ubicar acá. Voy a ubicarla acá. Esta es la arena que vamos a poner. ¿Por qué la voy a poner ahorita? Porque ya después de que pongamos nuestra ensamble acá, entonces no quiero empezar a moverla ahí. Puedo ubicar de varios colorcitos. Así. Los colores que quiera. O puede ser también de las piedritas, unas piedritas que vienen más gruesitas. Ya la decoración es al gusto. Pero esta la quiero decorar con arenita. Recuerden que también nos pueden ver por YouTube, por Hogar TV Channel. Entonces acá, y vuelvo y coloco otro poquito de la verde. Y voy a colocar amarilla. Podemos decorar con maticas, con pececitos. Ahorita le vamos a colocar todo eso. Exacto, acá. Ya la decoración es al gusto, como quieren ustedes que se vea, que se vea la bombonera en el centro, en el piso. Podemos hacerle unas rayitas con este. Estas arenitas son muy bonitas para decorar. Bueno, entonces acá voy a ubicar mi olla, donde voy a poner el motor. Listo. Ahí. Ya lo que vayamos a colocarle, todo lo que queramos ponerle de las maticas. Y listo. Pueden ser dos maticas acá. Y ya. Bueno, entonces yo la tengo ya así. A nuestra base con piedritas, también le aplico las dos capitas del impermeabilizante. Aplico una capita, las 24 horas aplico la otra. Este le puede, si quiere que se le dé un tono más rústico a la mezcla, entonces se le aplica el impermeabilizante, un poquito de arena cernida. Y entonces él va a quedar así. Mira, acá ya está. Mi bombón era acá. Bueno, acá la voy ubicando. Él tiene acá, le dejo. Mira, ella de ahí no se mueve. Esta es la que va acá. Listo. Miren. Entonces acá es donde vamos a instalar el motor. ¿Cómo vamos a instalar el motor? Bueno, la manguera con la punta de la silicona, calentamos muy bien acá. Siempre tienen que calentar. Calentamos ahí e instalamos la manguera así. Listo. Esto tiene este piquito que se puede sacar. Entonces esta es la parte donde va acá en la bolleta. Podemos entrar y meter la manguera fácilmente. Listo. Entonces yo acá traje ya listo. Instalo el motor. Mira cómo les queda. Acá ubico la bolleta y meto el motor dentro de la bolleta. Bueno, allá lo ubicamos. Que el motor quede allá bien metidito. Bueno. Así. Listo. Esta es la bolleta que la voy a pegar acá. Entonces aplico un poquito de silicona caliente. Y aquí ubico que el agua me caiga ahí en el huequito donde está la olla rota. Sostengo ahí un poquito. Bueno. Entonces ya voy a pasar a pintarla. Yo la tengo así en ese tono. Si quiere la puedo aplicar una base gris, una base negra. Yo la voy a dejar así con esta base gris porque la voy a pintar con colores metalizados. Vamos acá. Le podemos poner uno que otro pescadito. Bueno, depende también del tamaño de la bombonera porque si es una bombonera pues muy pequeña. Entonces pues ya que no nos quede tan cargada. Acá. Me voy a ayudar de un pedacito de icopor para hacerle el sombreado con el acrílico. Voy a utilizar metalizados. Entonces sombrero. Todo en tonos metalizados. Aplico un tono. Mira. Luego el otro sin lavar el pincel. Continúo otro tramo. Mira. Ya la decoración es al gusto de ustedes. Recuerden que estamos a una cuadra del hospital de Kennedy. Nuestros teléfonos son dos sesenta y cinco cero dos doce o tres catorce dos veinticinco setenta y cinco treinta y cuatro. Que tenemos exposiciones permanentes. Ahorita ya tenemos todo lo navideño. Todo lo para el pesebre. Cuadros en alto relieve, reciclaje, bueno y en fin. Gran cantidad de manualidades para que vayan, nos visiten. Por YouTube también nos pueden ver como Hogar TV Channel. Ahí aparecen todos los programas de nuestra cadena. En Facebook también nos pueden ver como sabiduría compartida manualidades. Bueno. Yo acá le estoy dando un tono oscurito envejecido. Si ustedes la quieren clara, si no quieren que la fuente les quede oscura, entonces aplican una base de blanco. Para que cuando le den el sombreado con los metalizados, les queden los tonos más claros. O aquí oscurita para darle un tonito envejecido de más color tipo piedra. Listo. Bueno. Aquí ya vamos terminando. Yo a las ollas les voy a dar un tono con un naranja metalizado. Para que me quede diferente. Acá arriba también la vamos a decorar. Le vamos a poner flores, le vamos a poner musgo. Todo. Listo. Este es el metalizador, el mandarín al naranja, que le voy a colocar a las ollas. Limpio un poquito el pincel con un trapito. No lo lavo, porque es que si se lava el pincel ya no se puede hacer la brocha seca. No nos va a quedar igual. Entonces. Podemos también darle un color oro, dorado totalmente a las ollas. Ya eso es al gusto, al gusto de la persona como quiera decorar, como quiera pintar su fuente. Así. Listo. Y como les digo, si la quieren más clarita, pues entonces la aplican de base. No la dejan así gris, sino que le aplican un color blanco para poderle dar el tono clarito. Acá vamos. Recuerden visitarnos en YouTube. Ahí tenemos gran variedad también de manualidades para que nos visiten. Nos pueden llamar a la academia. Tenemos venta de materiales, pinturas, todo lo que son accesorios, los motores para las fuentes. Bueno. Te la voy a dejar así. Voy a utilizar musgo. Voy a utilizar musgo. Para decorar un poquito las piedritas. Ponerlo sobre este coporcito, por si no se nos riega. Entonces acá como en los huequitos, acá donde yo quiera que se vea como... Entonces coloco el musguito. En varias partes. Así. Como pueden ver, ella queda muy fija. Con las piedritas de icopor que le colocamos por debajo, queda fija. Por debajo también hay que impermeabilizarla. Por todo lado se le aplican las dos capitas del impermeabilizante. Para que nos dé primero, pues para protegerla de la humedad del agua y segundo, pues porque queda más firme. El impermeabilizante forma una capa dura en el icopor. Para que no nos quede débil la fuente. Para que no nos quede débil la fuente. Estos son follajes sintéticos que allá en la academia también los vendemos. Las arenitas también las consigue. Allá consiguen todos los materiales de lo que estamos trabajando. Entonces, una florecita por acá, otra por acá, por aquí. Como les digo, la decoración es al gusto. Bueno, vamos a poner otra acá. Otra por acá. ¿Listo? Bueno. Así nos va quedando nuestra fuente. Vamos a ponerle el agua. Estos pescaditos, mira, yo aquí traje para mostrarles estos pescaditos. También se los podemos poner allá para que ellos floten. Ahora que le vamos a echar el agua. Por acá vamos a poner otro. Listo. Aquí. Entonces voy a echarle el agua. Recuerden que el motor debe estar cubierto de agua. Ninguna fuente puede quedar con el motor bajito de agua porque por eso es que se queman. Listo. Bueno. Acá vamos a conectar. Ubicamos. La olletica. Que quede bien cayendo el chorrito dentro de la otra olla. Y ahí nos queda nuestra fuente. En la bombonera. Si ven los pescaditos. La arena. Todo. Que se ve. Bien, amigos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden vernos en YouTube por Hogar TV Channel. y visitar nuestra Academia Sabiduría Compartida. Nuestros teléfonos son 265-0212 o 314-225-7534. Espero que les haya gustado y nos vemos próximamente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.